¡Familia! ¿Cómo están? Oigan, estoy muy emocionada porque este en vivo es muy, pero muy especial porque, pues, no es un en vivo cualquiera, es un en vivo muy especial. Estoy nerviosa porque honestamente, pues, ya se pudieron dar cuenta que tengo un regalito aquí en la mesa. Ya preparé todo, se ve súper bonito, pero neta que no sé cómo va a reaccionar Maiko Lanaya. Espero que, pues, no se enoje, no piense que, ay, no sé qué vaya a pensar, pero bueno, este regalo es para Maiko Lanaya. Y miren, nada más les voy a decir algo, lo cumplí porque él me lo pidió, así que vénganse porque... ¡Familia! Vamos a ver cómo reacciona. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, Maiko, bebé? Acción y pasadito. ¿Por qué me estás grabando? ¿Qué estabas diciendo? ¿Por qué si no está en la laptop y no me dejas ver? ¿Por qué hay? ¡Ay, qué tóxica! ¿Por qué no me dejas verte bien messenger? Te prometo, te prometo que no te soy engañada. ¿Qué pasa? ¿Bien, y tú? Ven, dame la mano. ¿Es video? ¿Qué onda? Es un video. ¿Qué? ¡No estoy en vivo! ¡Salúdanos a todos! ¡No, estoy en vivo! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Por qué me estás grabando? Estoy así como diciendo... Ven, no tengas miedo. No tengo miedo. Tranquilo. Déjate querer. ¡Cierra mis ojos! Ven, dame la mano, cierra los ojos y no los abras. Eso me dijo mi tío y no me gustaba así. ¡Cállate, Michael! No los abras, ¿ok? No los abras. No seas tramposito, ¿ok? Sigue, sigue. ¡No! ¡Párate aquí! ¡Pero no los abras! Hasta que yo te diga. ¿Estás bien? Ajá. ¿Estás nervioso? ¿Por qué? No tienes que estar nervioso. A ver. No sé qué hago aquí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No los abras. Como que me estás copiando mi idea, ¿no? De traerme a escondidas. Cerré la puerta con seguro, Michael. A chingar. Nadie puede entrar. A chingar. Estamos solos tú y yo. Pero no los abras. A chingar. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Nadie puede entrar. Cierra los ojos. ¿Están cerrados, hija? Sí. Por eso te digo. Nadie puede entrar. Estoy muy nerviosa, Michael. Estoy temblando. ¡Ah, sí! ¡Yo también! ¡Ah! ¡Estoy temblando, Michael! ¿Qué vamos a hacer aquí? Ya, Michael. A la cuenta de tres, quiero decirte que te quiero muy bien. mucho y que lo que hay enfrente de ti lo compré con mucho amor y te lo dé con mucho amor, ¿ok? Ok. Ok. Abre los ojos. ¡Ábrelos! Me voy a quedar a tres veces. ¡Una, dos, tres! ¡Una mata! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Una mata! ¡Oye! ¡Es para ti, Michael! ¿En serio? ¡Que lo abra! 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 ¡No! ¡Allá lo vas a abrir! ¡Aquí! Oye, pero... A ver, nunca me han regalado nada. Hay que aclarar algo. Prométeme, prométeme que te lo vas a poner aquí enfrente de ti. ¡Ay, chinga! Promesa hecha jamás. Siento que es una cadenita. Incumplida. Siento que es una cadenita. Yo compré el otro día una cadenita. Yo creo que es un collar. Es el collar que me pediste. ¿Sí? Sí. Ok. ¡Excelente! Ok. Ya, no te tardes. Oye, te voy a decir algo. Hace mucho que nadie me ha regalado algo. Ni mi propia hermana. Ay, te quiero mucho. Ábrelo. Así por eso te quiero. Y yo, ya, mucho bla, bla, bla. Ábrelo, ya. Si le inviertes a los regalos, mi vida. A ver. Ábrelo. ¿Cómo? Que se... Que se lo ponga. No manches, Ana. Neta. Esto... Esto es una tanga de elefante. ¿Esto qué? Que lo... No, nada. Yo dije, ah, una cadenita está llegando, pero... Que se lo ponga, que lo modele. O sea, mira. Es una tanga de elefantito Dolce Gabbana, oye. Me la trajeron del otro lado. A ver. Póndela. No me la puedo poner. Mira, mira. Te va a quedar muy bien. Mira este listo. Pues, mira. Bueno, creo que te va a quedar grande. O sea, no es así como que alguien llegue. No es muy común para mí que alguien llegue y diga, ah, mira, toma, te traje un elefantito. ¿Verdad? Pedro. ¿Te gustó o no? Lo podría usar en algún momento. Muy bien. No sé con quién, pero... Provezo que te lo ibas a poner, así que... Pero no te diré con quién. No sé. ¿Cómo? ¿Cómo? Es una... Al rato puede ser una sorpresa. Oye, ¿te gustó? Sí. A ver, ¿cómo hace? ¿Cómo lo vas a hacer? Así. ¿Qué voy a hacer? Ya amaneció. Ya amaneció. Oye, no, no. El helicóptero. Michael, ya. Pero... Esto es una broma. No, sí, ya me di cuenta. Porque ahorita tú me regalaste lencería el otro día. Pero la mía estaba bien bonita, hija. Pues este también. Familia, ¿a poco no está? Mira. Para que veas que es Dolce & Gabbana de... Ah, es Dolce & Gabbana. De tianguis. Miren, ¿cómo no? Está bien bonito. Miren. ¿A cuántas mujeres no les hace feliz un elefantito? No sé. A ti te hace feliz un elefantito. No. Ya. Basta. Ok. Michael. Tienes los ojos porque sí te compré algo de verdad. Otro. Otro elefante. Que fuera una broma. ¿A poco no está familia? O sea, está chido, eh. Porque me imagino... Me imagino... No, pues la mujer está allá. Y el hombre está acá. Oye. Amor, ¿dónde estás? Y ya nada más. Acá. Acá. A ver, familia. Díganme si esto no es un excelente regalo. Le venimos manejando lo que viene. Pero yo digo como que acá en esposos, pareja o algo, ¿no? Mira. Bueno, ya la usarás. Ahí ya tú decides con quién. Pero bueno. Este no es el verdadero regalo, familia. Porque... Pues uno hay que ponerle candela al asunto. Aquí tengo el verdadero regalo. Pero... Alto. Veme a los ojos. Te miro a los ojos. Porque... Ya. Ya. Ya, ya, ya. Ya. No. Ven acá. Ven acá. Ponte aquí frente al espejo. Ok. Este regalo... Ya es serio. Ya no es de broma. Así que... Ay. Ok. Ábrelo. Si es otro elefante, me voy a notar. No. Ábrelo. Porque para qué quiero dos. Ábrelo. Ya. Acá. Ah. Gíralo. No. Al revés. Oh. Wow. Wow. ¿Qué dice? Dice... Tan perfectamente... No, desde arriba. Por eso acá. Ah. Tan perfectamente diferentes que nos convirtamos el otro. Estamos por los opuestos pero nos llevamos muy bien, ¿no? ¿Te gustó? Oye. Wow. Está bien bonita. Pero aquí hay una nota. Acá yo tengo. Acá yo tengo. A ver. Para mi mejor amigo. Michael, gracias por tu amistad y por estar ahí cuando más te necesito. Lele en voz alta. Te quiero mucho, ¿de verdad? Yo también. Y... Te quiero mucho. Gracias. Te quiero mucho. No te preocupes. Te eres un gran amigo. Te eres mi gran amiga. Gracias por estar en estos tiempos difíciles. Pero... Y... Sé que tú no sabías. No sabía. ¿Qué? Pero... Pero... Gracias, Ana. Te lo doy con todo mi amor. Tú te vas a poner una... Tú te vas a poner una y otra, ¿va? Sí. A ver, ve lo que dice la nota. Ay, que estamos llorando. Gracias. Gracias por tu amistad y por estar cuando más te necesito. Sé que tu abuelito... Sé que tu abuelito te cuida desde el cielo. Y está más orgulloso de ti, del gran hombre que eres. Con amor al amor que he hecho. Te quiero mucho, de verdad. Te quiero mucho. Eres un gran amigo. Y... Te abuelito está... Bien orgulloso del gran hombre que eres. Ok. Todo era una pequeña broma, pero... Gracias. ¿Tú te vas a poner una? Sí. Ok, va. Te lo doy con mucho amor. Te lo voy a poner una negra. Por los apuestos se atraen y pues ni modo. Nos llevamos bien por eso. ¿Te gustó? Sí, muchísimas gracias. Te quiero. Te quiero mucho. No quería hacerte llorar, pero quiero que sepas que eres muy fuerte. Como que tengas que salir igual tú. Ah, bueno. Muchísimas gracias. Ponte tu bolsera y tu empatito. Ya, déjame llorar solo. Ok, mamilia, pues ahora sí. ¿Te gustó mi sorpresa? Gracias. Ok. Te quiero mucho. Diles adiós. Adiós. Enseñales nuestras bolseras. Diles adiós. Déjamelo pongo de momento. Ay, sí. Ay, ¿cómo estás? Ahí está, con sus regalotes. Amigos, ya no diganle a Ana que no me haga llorar. Sí. Gracias, Anita, te quiero mucho. Yo también. Jamás te voy a fallar, te lo prometo. Ay, yo también, ya. Nos amamos, familia. Adiós, cuídense. Bye.